Ahora sí que traían hambre, a ver Tom, pero este se lo dieron, ten muñeca, ahí está, es que la cachorra le quita todo a la muñeca y muñeca se quita, les di un sobrecito y les encantó y se comieron los tres platos de croquetas, les llené y se los comieron los tres y ahorita muñeca estaba siguiendo con el contenedor, ya se lo dejé lleno para que, pues para que tengan reservas para cualquier cosa como les digo y para las pobres palomitas gordas que también vienen a quitarnos croquetas. Gracias a sus donativos, pues las palomas pueden comer, mírala, allá está la paloma, allá está, me caen gordas porque se roban todas las croquetas, no es que no me gusten, están bien bonitas las palomitas, pero mira, ya trajo a otra amiga, allá está, ahorita que llegué no había nadie, pero ella es como, mira, ah no, ah sí, acá está otra, no, 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 el ataque de las palomas otra vez no es posible, nada más están esperando que me vayan y que este se descuiden para poder robar croquetas, ¿verdad muñeca? tú tienes que atacar, ataca, ataca, sí, pobrecito, ahorita van a llegar más, apuesto lo que quieras, que va a haber más acá, ya, les dije, mira, dos, tres, ¿dónde está la otra? no, había otra, ya se fue, se esconden, miren, se escondieron para que no las vean y cuando, cuando, cuando no las estoy viendo salen, fíjate de eso, sí guau, pues ni modo, les tengo que dejar así, no sé cuántas croquetas puede comer una paloma, sí me preocupa porque entre todas, yo creo que entre unas 20 palomas sí se pueden acabar el contenedor, yo creo, es lo que yo creo, no sé, si alguien sabe cuánto comen las palomas, comentenme aquí por favor, comentenme, y más les vale que se coman todas las que puedan, rápido, bye. ¡Gracias!